Hola a todos, bienvenidos a mi canal de Mareando la Lana Blog y os traigo el siguiente tutorial en el que vamos a realizar los zapatitos de nuestra Frida y los pendientes que le vamos a colocar. Quiero dar las gracias a todos los nuevos suscriptores y también a los que estáis por haberme ayudado a seguir creciendo vuestros likes y los comentarios que me alegran muchísimo. Y me animan a seguir. Los materiales que vamos a necesitar para los zapatos de nuestra Frida he utilizado lana de 50 gramos de anchor creativa y un gancho de unos 75 milímetros. Para realizar el pendiente de nuestra Catrina he utilizado avalorios, como veis he elegido tres y se necesitan estos alambritos que se hacen para hacer pendientes. Si no tenéis podéis cortar un cachito de alambre pequeñito y una argolla o arete para hacerle el colgador para ponérselo a la orejita de nuestra Catrina. También vamos a necesitar los alicates, el de corte, el de dar forma, yo a veces utilizo este alicate porque la punta del alambre me cuesta para doblarlo, para hacer la pequeña muesca para que no salgan los avalorios. Nuestras tijeras y eso es todo. Así que lo que vamos a hacer primero va a ser el pendiente. Es muy sencillo y ya veréis que podréis hacer un montón para vuestros amigurumis y quedan súper chulos. Así que vamos a coger nuestro arete primero y lo que vamos a hacer va a ser abrirlo. Y vamos a coger nuestro alambrito, lo metemos dentro y lo vamos a cerrar. Luego introduciremos digamos los avalorios que hemos elegido. Yo voy a poner primero el morado, después la bolita en color blanco, luego es un moradito más clarito y lo que voy a hacer va a ser cortar lo que me sobra. Así que cojo los alicates de cortar y voy a cortar pues una cosa así, cuidado porque salta. Y luego con los alicates de dar forma vamos a hacerle una pequeña muesca o dobladillo hacia el avalorio. Veis como ya no podía, pues utilizo estos otros alicates de cabeza de pato como digo yo, de pico de pato. Y apretamos la muesca para que no se salgan nuestros avalorios. Y ya tenemos colocado el pendiente. Como veis es súper sencillo, podéis ponerle uno o dos, si no tenéis los alambritos alargados pues con el propio arete colocáis otro arete junto. Y ponéis el avalorio que más os guste y ya tendréis otro pendiente diferente. Así que solo nos queda colocárselo a nuestra Catrina. Y por eso cogemos y volvemos a abrir el arete y se lo introducimos por uno de las presillas de la oreja. Cerramos. Como se queda un poco abierto yo cojo así. Y ya tenemos hecho el pendiente de nuestra Catrina y solo me queda colocarle el segundo que he hecho. Voy a colocárselo y os enseño. Ya se lo he colocado. Como veis, mirad. Así le queda a nuestra Catrina los pendientes. Y solo decir que es que está quedando súper chula. Y os repito que la subastaré cuando esté terminada. Bueno, sortearé, subastaré, sortearé entre todas las personas que se apunten al sorteo. También lo iré diciendo en mi página de Facebook mareando la lana. Así que no os preocupéis que no os vais a perder el sorteo. Y ya os diré lo que hay que hacer. Vamos a hacer ahora los zapatitos de nuestra Catrina. Yo he elegido el color rojo. Vosotros podéis elegir el que más os guste. Así que vamos a empezar a hacer un total de 7 cadenetas. Así que hacemos un nudo corredizo. Y hacemos 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenetas. Vamos a hacer en el primer punto. Es decir, que vamos a empezar a trabajar desde la segunda cadeneta de nuestro gancho. Es decir, en la primera, la segunda. Vamos a hacer un aumento de punto bajo. Vamos a hacer ahora 4 puntos bajos. 1 punto bajo en cada cadeneta. 1, 2, 3 y 4. En la última cadeneta que nos queda, en el mismo sitio vamos a realizar 5 puntos bajos. Así que cogemos la última cadeneta y vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a volver a hacer desde las presillas, girando el tejido, nos quedan 5, vamos a hacer 4 puntos bajos. 1 punto bajo en cada presilla. 3 y 4. Y en la última que nos queda, ahí vamos a hacer un aumento. Y cerramos con un punto enano en el primer punto que hemos realizado y subimos con la cadeneta. Y se nos queda una cosa así. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. En el primer punto hacemos un punto bajo. En el segundo haremos un aumento. Seguidamente vamos a hacer un total de 4 puntos bajos. Un punto bajo en cada punto. 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer un total de 5 aumentos. Un aumento en cada punto hasta hacer 5. Tenemos el primero, segundo, tercero, cuarto, y quinto aumento. Seguidamente volveremos a hacer 4 puntos bajos. Un punto bajo en cada punto siguiente. 2, 3, 4. Ya por último vamos a hacer un aumento en el siguiente punto y en el último haremos un punto bajo. Cerramos en el primer punto. De esta manera. Y nos queda una cosa. A ver que se me ha ido la hebra para adelante. Tiro para que se quede el centro cerrado. Y nos va quedando la suela de esta manera. Vamos a hacer la siguiente vuelta. Sobre todo en esta vuelta ya tenéis que tener un total de 24 puntos bajos. Vamos a coger la presilla de atrás y vamos a hacer un total de 24 puntos bajos. Es decir que haremos en cada presilla un punto bajo hasta llegar hasta el final y volveremos a hacer un punto enano en el primer punto y subiremos con la cadeneta. Ya he hecho los 24 puntos bajos por la presilla trasera y se nos va quedando una cosa así el zapatito. Vamos a hacer la siguiente vuelta y ya vamos a empezar a cerrar el zapatito. Vamos a hacer un total de 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Un punto bajo en cada punto y ahora vamos a hacer un total de 5 disminuciones. Hacemos 1, una disminución cogiendo las presillas delanteras, 2, 3, 4 y 5. Y terminaremos haciendo un punto bajo en cada punto que nos quedan son 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cerramos con un punto enano y nos va quedando ya el zapatito va cogiendo su forma. Vamos a hacer la última vuelta. En esta vuelta tenéis que tener un total de 19 puntos bajos. Vamos a hacer la siguiente para terminar de cerrar el zapato. Hacemos un punto bajo en el primer punto. Una disminución en el siguiente punto. Hacemos un total de 3 puntos bajos. 1, 1 punto bajo en cada punto. Ahora vamos a hacer un total de 3 disminuciones. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer otra vez un total de 4 puntos bajos. Un punto bajo en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Ahora hacemos una disminución en el siguiente punto. Y terminaremos haciendo un punto bajo en el último punto. Cerramos con un punto enano. Y vamos a dejar una pequeña hebra para darle un par de vueltas al tobillo de nuestra Frida. Así que ahora cogemos y cortamos. Y ya solo nos queda probárselo a nuestra Catrina. Se nos queda el zapatito así. Vamos a probárselo. Mirar como le queda el zapatito a nuestra Catrina. Y hemos dejado una hebrita larga porque lo vamos a poner con la aguja. y le vamos a dar un par de vueltas para que veáis como le queda. Ya la tengo enhebrada. Lo que hacemos es pasarle la hebra por delante de la pierna. Lo volvemos a pasar por el último punto. Apretamos. Volvemos a pasar por el siguiente punto. De esta manera. Lo pasamos otra vez por delante. Lo pasamos que quede parejo al otro. Lo volvemos a pasar por el mismo punto que lo hemos pasado antes. Solo nos queda rematarlo con un nudo. Y esconder la hebrita. Y cortar lo que nos sobre. Para que se nos quede así enganchado el zapatito al pie de nuestra Frida. Y esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Me hayas podido seguir con mis explicaciones. Y si no lo has hecho todavía. Te animo a que te suscribas a mi canal. Le des a la campanita. Y lo compartas para que llegue a más gente. Simplemente me queda decirte que ser felices. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!